¿Qué tal amigo? ¿Qué es tu? Me dio una pantalada Helado Voy a poner la cámara ¿Qué tal chicos de YouTube? Me dio una pantalada Helado ¿Qué tal amigo? Me dio una pantalada Helado ¿Qué tal amigo? Me dio una pantalada Helado El Machado Estamos de la Copa Mario No, mira estoy en el sitio Si Es el final Me agarra otra vez Termina el 24 de la Copa Aparece otra vez me da el sueño Es lo que no me gané El último es Todo va El helado El helado Se cambió El helado Me dio un bol de gasolina La del piloto de helado Ya volvió Se llama Globo Globo Mentalesa Globo Bandilla Chocolata El helado Globo Globo Rosalina Tanuki Es el novio del 2021 Deja de ver este es el 5, 9 el Josie, Javorio, Zapapo, Mario, Don Tinko y Toa mañana es la luna se lo digo Mario el Lado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, hasta la próxima Chao